Decirte que te quise, como nunca lo hice Y escucha decir que tú también Listo, vamos a continuar donde la dejamos, aquí, hacia este lado de acá Vamos a devolvernos al lugar donde estábamos Que es como la forma más precisa de hacer las cosas aquí Bueno, primero que todo vamos a prender esta necesidad Ahí hay una subidilla Pero venimos de aquí ya Vimos esto por aquí, entramos a un lugar por allí ¿Aquí qué más hay? Ni mergas tampoco, bueno, vamos a arreglar ¡Guau! Ahora subí, pues, pedazo de Kratos Muy bien El niño koala ¿No sabía que era la montaña del gigante? No, su deseo ha sido más complicado de lo que podría haber previsto Es posible Es un nombre, creo que es Krasnir Significa terror Esto acabamos de darle ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Qué extraño ¿Qué es qué es extraño? Listo, el Bifrost Les va a mostrar el camino aquí ¿Será que sí? Vamos a ver si sí O sea que se prendía una antorcha Es por ahí Hay enemigos Vamos a bajar esto Porque nos va a servir ¡Oh! Volvimos de aquí ¡Claro! O sea, ya nos evitamos hasta la vuelta de allá hasta acá Que voy por allá Voy por allí Listo, muy bien Perfecto, perfecto Vamos para arriba ¡Guau! Vamos, señor Kratos Muy bien Dale, barribilla Señor Kratos Perfecto, dirijillo Vamos a ver por aquí ¿Qué más encontramos? Muy bien Bajemos también esta ¿Y a dónde llegamos? Aquí, esto es nuevo Para mí es nuevo ¡Claro que sí! ¡Oh, sí! Interesante 1220 de Hack Silver ¿Solo estaba qué? Les estaba dando la indicación ¿Dónde estamos? No se puede, señorito Vamos a abrir esta puertecilla Mirar qué pasa Eso sería Excelente Área descubierta El corazón En la montaña ¡Oh! Pues ahí Y si esta garra Llega a la cima Nuestra meta Estará cerca Pero aquí hay monstruos Muy bien ¿Cómo la usamos? Primero hay que llenar La rabia Porque me va a hacer Mucha falta Y la sangre Vamos a llenar Sangresilla Es que no me dan nada Esto si fue madres Viste de ahí Parece que sirven Para enrollarles algo Ajá Aquel si está vivo Venga para acá Tampoco está vivo Bueno, eso no irá A ninguna parte ¿A eso qué hizo? Ni mergas Aquí hay otro Uy, uy, sangrecita Esta si me llenó El todo Por fin Buenas madres Vamos a ver esta Otra cámara oculta Necesitamos algo Para pasar por aquí Sí señor Necesitamos muchas ganas Debe haber una forma De hacer que esa garra sirva Léame aquí ¿Esto es bueno? ¿El qué? Todas estas máquinas Son las cosas Son los hermanos Pero la mampostería Son las manos Son las manos Creo que los gigantes No solo minaban la montaña Sino que vivían aquí Los gigantes vivían ahí Oh, qué bien Vamos a irnos por aquí Ni mergas Dañamos la silla Y todo lo que tenían Esta gente aquí Por eso somos Los dioses de la guerra Destructores del universo ¿Me entiendes? No hace nada Bueno Me tengo que quitar eso De ahí para poder pasar Por el puente hacia abajo Que no sé qué hay allá Me parece que hay una Una cosa diferente Para allá voy Niño Sino que primero Hay que escurrir Todo lo que hay aquí En esos lugares Por ejemplo aquí Prender la antorcha De acá Y abrir la El cajón secreto De acá Préndeme la luz Quite de ahí Niño Muy bien Ábrete Sésamo Y me dan Bueno Ese acero Ese acero Con el que trabajan Los Los enanos Muy bien Ahora sí Vamos a mirar aquí Vamos a mover esto Que igual viene un nuestro Después de esto Si no estoy mal Creo que sé cómo funciona esto Sí, cómo La garra está a un lado Y si soltamos esto ¡Ah! ¡Nino! ¡Ah! ¡Wow! Nos cerraron la entrada De esas dos piedras Creo que la cuerda Se atascó bajo la roca Ha sido imprudente Sí, señor Ha sido imprudente Sí, señor Lo siento mucho Mal hecho Mal hecho ahí Pequeño Atrebus Está atorada Pero tal vez podamos Subir por ahí Después de, bueno Deshacernos de esas cosas Un montón de dragón Por ahí En serio No había ninguno ¿Qué pasa ese dragón? ¡Vamos! ¡Explota! ¡Ojo! ¡A tu derecha ¡No disparan! Venga a ver Que yo también disparo Partámoslo en dos Toma lo tuyo ¡Adiós! Muy bien ¡Ojo! 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 ¡Muy bien! ¡Perfecto! 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 ¡Venga para acá! ¡Y partámoslo de acá! ¡Esta otra vez también! ¡Práquete! ¡Tómalo tuyo! ¡Reviéntese! ¡Ojo! ¡Venga para acá papá! ¡Venga para acá! ¡Yo le parto un pedacito de cabeza también! ¡Hijo de puerco! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Me dio alergia a matar a esos monstruos! ¡Poméntame por aquí! ¡Me dijeron no! ¡Claro que se puede! Me preguntaba ¿Quién habría despertado a todos los dragos en la montaña? ¡Y eso no volvimos a encontrar a este señor! ¡Uy! ¡Ahí hay cositos! ¿Puedes decir que podemos jugar por aquí? ¡Pero qué bien! Vamos a ir por aquí por donde vamos Las telarañas nos llevan ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ahora sí Llegamos hasta el otro lado Y aquí hay más cosillas Como esta por ejemplo ¡Ráquete! ¡Tome su puño! Y llenemos la super hiper mega cosa roja esta ¡Y ábrete sésamo! ¡Y ábrete sésamo 2! Por favor que sea para subir la sangre o la ira ¿Es que sea para subir la sangre o la ira? ¡No! Más a cero Y un Jack Sign of Perseverance ¿Qué es? Más trampas No me jodas ¡Hay un túnel pero tú no cabes! ¡Ve tú! Bien hecho niño Me tocó volver arriba ¿O por aquí no puedo volver? Ah por aquí puedo volver El niño se metió por allá ¡Ah amigo mío! ¡Listo! Venimos al mismo lugar de antes Vamos a darle a este ¡Quita de ahí! ¡Uy! Un gallinazo de estos Un gallinazo cámara He matado solamente 6 Y él me va a haber saltado por ahí 10 Bueno vamos a volver por allá Volvemos a meter por aquí Por el mundo telarañas Excelente Ya la limpiamos la primera vez que pasamos Así que Todo muy limpio Ya bañamos este también Entonces ya podemos seguir por aquí Vamos a ver por acá ¿A dónde salimos? ¡Ráguete! ¡Ráguete! ¡Uy! ¡Uy! Muy bien el niño ya pasó Por supuesto Por su pollo ¿Abrirá más? No ¿Y esto es qué? No pasa nada aquí A este lado Abre usted Tampoco Este sí Venga para acá Vamos a bañarles a cabeza otra vez Venga para acá Me la dañamos a esa cabeza señor ¡Pláguete! Muy bien ¡Vuelve sobre nosotros! ¡No siento! ¡No estoy listo! Y tía verde ahí Muy bien hecho Es que somos invencibles Un elefante gigante muerto Un montón de cosas Pero muchas cosas Uf Muy bien Todo esto me sirve ¿Para qué? Ni idea Pero me sirve Listo Allí hay una sangre Pero Esta es la que no me sirve de nada todavía Primero vamos a hacer Toda la cuestión con esto Sí señora Vamos a ver a dónde tenemos que ir Ajá ¿Qué es esto? Muy bien Vamos a moverlo hacia el frente Claro que sí ¿Qué esperaba? Ya lo veo Páguete Vámonos Uy Las cucarachas gigantes Creo que aquí puedo subirme Vamos a ver A ver, a ver, a ver Por aquí no hay subida Solamente hacia el lado de allá Listo Vamos a ver Vamos a ver Hasta el lado de allá Perfecto Nos vamos a dar cuenta de eso niño Niño Ah, la sangre Verdad que no podía cogerla toda Pues no podía no No debía Listo al lado acá no había paso Y al lado acá tampoco Ya por aquí sí hay Y aquí qué podemos hacer Ah, no podemos subir Oh, sí podemos subir Claro que sí Al suelo Ah, falta ese otro Páguete Bien, claro que sí podemos Ahí un puentecillo Fiesta eso Fiesta Quítate ahí Quiten estas cosas Aquí están ¡No! Ah Sí Es que no Y sí Vamos a ver Que aquí Perfecto Perfecto Más acero De ese extraño Ah Ya podemos abrirlo Amigo mío No podemos pasar Del lado A al lado B Pero aquí podemos subir El niño o no Algo así Pero no del todo Porque nos falta abrir esta Oh, sí ¿Y qué de aquí? Uf Muy bien, muy bien Ya tenemos dos Ahora sí Volvamos aquí No, 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 no Me he quedado, me he quedado Me he quedado, me he Kratos Muy bien Aquí Perfecto No se que es de aquí para allá Pero queda más de por aquí Por arriba ¿Qué hay? ¿Cómo subo? Ya está allá Hay que ver una forma lógica Posible Que yo pueda hacer eso Por ejemplo aquí Hay enemigos Hay enemigos Veste Hijo de puerto Quita A ver de ahí Quita A ver de ahí Uno Tome lo suyo Quita Y ahí también Tome lo suyo Muy bien Otro gallinazo Gallinazo Cámara Muy bien Perfecto No se por aquí Ni mergas Bajemos este No, no bajemos todavía Muy bien Quiere decir que ya podemos subir acá tranquilamente Y dañemos este otro Y este otro ¿Por qué? Porque puedo Muy bien Más enemiguitos Muy bien ¿Qué hay otro? Venga, me acabo Tráguete Muy bien Creería yo que sí Listo, tenemos el de ahí Tenemos el de acá Lo que no sirva de nada Déjalo Muy bien Vamos para arriba Oh, sí Pero qué maravilla Por favor Que sea para la sangre O para la ira Para la ira más que todo No Otro pedazo de De armadura Bueno, está bien también Pero No es tan Necesaria en este momento Vamos a abrir la puerta de acá No podemos ¿Por qué? ¿Es por el otro lado? Sí, pero ¿por qué? Muy bien Vamos entonces por el lado de acá Ábrase, María Ábrase ese también Volvimos hasta aquí Déjalo ¿Y por qué no puedo tumbar este? Claro que sí puedo No, para arriba Perfecto Muy bien Ahora sí Subamos este Para que Ya no nos toque Arte antiguo Perra vuelta De lado Ahora sí Terminamos en un lado Al otro Y todo muy conectado Ah, qué bien Estamos descubriendo Un montón de cosas Interesantes en el jueguillo Ya podemos ver por acá Pero primero Vamos a hacer esto Que es abrir esta puerta Super gigante Para que pase La carretilla Muy bien Muy bien Y ya la carretilla Puede pasar Oh, sí Niño koala Muy bien Y esto es lo que necesito Abrir Pero con las flechas Diferentes Si no estoy mal Bien Empujar Vamos para allá Bien Hasta aquí O no Un poquito más Un poquito más Ahí Muy bien Perfecto Perfecto No me digas Muy bien Abrete sesamo Ráquete Muy bien Le cogemos aquí Oh Ok Otra piedra Encantamiento En vez de Invocación Summon Es invocar Es una piedra De invocación Vamos a bajar esto Perfecto No, todavía no Para arriba Se viene otro monstruo Lo más seguro Ojalá sea uno grande Muy bien Ya está Wow Wow Es que no sabe Que el papá Es un dios No tiene que acertar Temprano Prepárate Niño ¿Qué? Lo hiciste Apuesto que ahora Sí Funcionará La polea O sí Claro que sí A ir ahora sí Hasta el otro lado Para poder Impulsar Ese Ese Era el que faltaba Uy Uy Oye ¿Qué pasó? Ay sí Los perros Muy bien Ojo 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 No Ahí no Tampoco hay que ir Ojo Ojo Muy bien Muy bien Ojo Ojo Muy bien Muy bien Ojo Ojo Uff Páguete Toma lo tuyo Guapo Ojo Ojo Uy Lo mío Acabamos 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 Ya le quemo la mitad Ah no me jodas Que está Uy 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 Ojo Dale 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 más bien A este Eso Dale Otro Muy bien Perfecto Uno muerto 90 menos Vamos Muy bien Perfecto Perfecto No me jodas Explotar De ser Ojo Uy 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 Venga Pa'ca Pa'ca Vamos A Bajarle Toda Tu sangre Uy Uy Cuidado 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 Ojo 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 Se está recuperando la sangre Muy bien Venga pa'ca Pa'ca Venga pa'ca Pa'ca Yo le abro aquí La Listo Muy bien Se recuperó la sangre Este hijo de puerco Venga pa'ca Pa'ca Hijo Con el gigante Ojo Y R3 Y vamos a dañarle Esa jeta Praquete Praquete Toma lo tuyo Y adiós Estrépese Lo hemos conseguido Uff Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Uff Bien Uff Otra cosa interesante Heavy Ronic Attack Listo Más ataques Que bien Y fue madre Y ya lo me dio Muy duro Tengo la sangre A la mitad El hijo de puerco Este Vamos por allá Vamos a prender Esto acá No aquí Lanza como una especie De Que Vamos niño Ah no no Ya 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 Hice esto Bueno devolvámonos Vamos niño Pobre niño De aquí pa'ya Ya ya pa'ca Muy bien Bien que ratos Ahora donde vamos A donde se puede manejar La polea Que es hacia lo de acá ¿No? Hacia acá A subir esa cosa Porque ya podemos Claro que sí Y va a bajar La tijera Oh sí Perfecto Perfecto Ahora sí nos podemos ir Por aquí Ah no Es por esta Si no estoy mal Es por esta Sí señor Vamos a darle Vamos a darle Muy bien Excelente Vamos a ver si por fin Salimos de esta montaña Perfecto Muy bien Ahora no hay que hacer Si no algo Que es esto Ven a mí Chao Para arriba Ay mal Tengo una cosa Por tumbar Ayer Y aquí otra cosa Por tumbar Ay otro tarro Por tumbar Ah bueno No sé si eso Se tumbará Nos daremos cuenta Más adelante Presiento algo extraño Allá arriba Obviamente No te preocupes Por lo que pueda pasar Esa la idea Que nos dispara Algo peligroso En el presente Y permanece atento Listo Vamos a ver Vamos a ver Cuál va a ser Lo que nos espera Ya de peligroso Espero que no sea una Valkiria Porque la Valkiria Da mucha lidia Uh que bien Excelente Espera Esa no está rota Que Hay una nota Hay una nota Y no está rota Piden a sus ancestros Que los protejan Y los guíen a su hogar Los gigantes pedían Que los protegieran Maldición Creo que sé Cómo funciona Cómo funciona Dígame Que yo no sé Con fuego Ah era un globito Oh que genial Y se van a prender Las otras o qué Wow Muy genial ¿Qué escribiste? Ah que genial ¿Crees que nos protegerán A nosotros hasta arriba? Es posible O es posible que no Es posible que muramos aquí Listo Como queda tanto camino Pues vamos a Empezar por el lado de abajo ¿Por qué? Porque hay esto Para dañar Y aquí esto también Atrás Y esto por coger Muy bien Y a ver Que hay allí Ni mergas Vámonos para arriba Por el túnel Niño ¿Qué hay aquí? Si de pronto hay sangrecita Sería genial Bien sangrecita Llénala toda Llénala toda Por favor Oh sí Qué tranquilidad Se siente cuando tengo La sangre llena del todo Hay un caboncito allí Había un caboncito allí ¿Qué? No es de mucha ayuda Y eso es que Uy Y eso es que Vamos a ver Qué comes por aquí Muy bien Más Hacksilver Ojo aquí Perfecto Aquí Perfecto también Uy monstruos No me jodas Ahora no me puedo pelear Tranquilo No me jodas No me jodas Adiós Ya listo Muy bien No te jodas Dale a esto Para que baje No me jodas Uy ahí se quedó abajo Bien Perfecto Vamos a abrirlo Y dice así Open Sesame Wow Oh Te paso armadura Muy bien Jugamos a esto Ahora sí podemos continuar Madre Ajá Por aquí Otro elevador Tal vez la cima no está tan lejos como pensamos A ver que por aquí Que pueda servirme O un pájaro cámara De esos que Una de las cámaras de Orin Vamos a ver Y aquí Muy bien Y aquí Muy bien Y aquí Uff Que bien Me llenaron la ira Eso sí me gusta Que Kratos sienta la ira Perfecto Vamos a abrir a esta Amigo mío Tiremos la piedra por abajo Y a tirar esta otra por abajo también Ajá Y por eso se bajó el suelo Listo Aquí me toca una batalla gigante Contra un montón de gente Y me empiezan a dañar la subida Así que voy a ponerme las pilas Se empezó a mover Claro Se preocupa porque es su hijo Es verdad No es por diversión Venga pa' acá Venga pa' acá ¿Quién sigue? Usted Venga pa' acá Y así evito Que el otro me golpee ¡Tráguete! Uy, me estoy fue puerco Muy bien Muy bien Ahí fue para destruirlo Por favor Sí señor Venga pa' acá Adiós pues Que la haya muy bien Estuve bien Listo Primera horda Vamos a la segunda horda Aquí vamos Muy bien Perfecto 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 Ojo Muy bien Perfecto Ojo ahí Muy bien Perfecto Usted Venga pa' acá Práguete Y expáremole a que Tómalo tuyo Guapo Ojo Perfecto Perfecto Venga pa' acá ¿Quién sigue? Sigue usted Muy bien ¿Y cuál sigue? Y sigue usted Ahora Vámosle pues a Jeta también Práguete Se la partimos en dos Adiós Continuando hacia arriba o no Adiós pues Eso sí te pareció divertido Ahora sí Ahora sí No Hay que continuar Vamos cratos Piernas de acero Bien Muy bien Perfecto Continuamos para arriba Ahí seguimos subiendo Hacia el lugar De los hechos Acontecimientos Hasta que salgan monstruos Niño Claro que sí Niño Ay sí Niño Muy bien Venga pa' acá papá Que ya tengo preparado Esta sorpresa Adiós Adiós Esta no se me va a recuperar La sangre señor Adiós pues Uy Uy No me jodan Ojo 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 Uy Así es cuando no se me está ayudando ojo muy bien, perfecto venga pa'ca soltame los lobos bien, bien, bien soltame los lobos bien, 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 venga pa'ca que le tengo preparada esta sorpresa aquí muy bien, adiós pues quien más, quien más, a verlos adiós pues adiós pues adiós pues ojo, ojo falta este adiós pues también se lo vaya muy bien feliz novia por su gran infelicidad llenámonos la sangre sí señor, pero qué peligrosos cosas, verdad uff, son más más peligrosos muy bien, perfecto vámonos sí que la manzangrecita aquí porque si no miren la manzangrecita está jodido ya me han matado por ahí, ocho veces vamos, vamos, vamos vamos muy bien seguimos para arriba tercera oleada qué pasa niño no niño faltan más monstruos niño qué pasa niño después de esparcir las penízas de mi mamá volveremos a casa después de esparcir las penízas de mi mamá qué haremos volver a casa claro que sí, tenemos mucho que hacer pero en el bote tras talad el último árbol dijiste que sentías que algo había cambiado y que cambió y nuestro hogar ya no es seguro el hogar ya no es seguro te volverás a hacerlo ok y debemos continuar tu entrenamiento entonces hay que continuar el entrenamiento de Atreus ya estamos casi en la cima pero de aquí no podemos salir ya ahí se frena, listo si aquí nos toca buscar la salida por nuestra cuenta antes vamos a Ale ya casi llegamos a la cima nada nos detendrá what un dragón un dragón un vestido de cuerca no me jodas no me jodas como mato yo eso no me acuerdo de esto yo no me acuerdo de esto sinceramente pero como lo esquivo qué pasó, qué pasó se lo va a comer se lo va a comer uy, uy, uy uy, 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 uy esa era la idea aporrearlo esa cosa eléctrica es la que abren los cositos rojos pégasele la cola pégasele la cola pégasele la cola uy, 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 uy al menos lo sacó de allá nos sacó de allá oh, sí una piedra roja que abre los caminos y todo está electrificado porque ese dragón es el eléctrico nos toca hacer esto sabía cristalizada y tiene poder en su interior perfecto con esas cositas rojas ya volvemos a abrir camino o sea que nos toca volver a la parte de abajo para coger todo lo que había en ese lado es posible, niño aquí hay muy poco oxígeno no más preguntas respira mi vida hay poco oxígeno y ya tengo corriendo a Kratos aquí alguien está en problemas alguien está en problemas porque el dragón le está atacando entonces nos toca ya derrotar al dragón oh my gosh es Indri ¿puedes matar algo tan grande? solo si lo tomamos descuidado puedo distraerlo ufff vamos a ver como lo piense distraer que es lucioso y que vamos a hacer contra este dragón pero mientras van y ayudan al señor el dragón se los va tratando de comer y espera mi señal esta fue la derecha busca un ángulo y espera mi señal listo Kratos contra el dragón pero eso lo veremos en el próximo capítulo así que yo soy Alan y este fue el Karmogames adiós amig? amig? no